Hola, soy José Miguel Arellano y les quiero pedir a las personas que votan en Peña Flor que voten por mi amigo Pablo Hernández. Él ha trabajado durante muchos años conmigo y sé que defenderá sus derechos y será un gran concejal. Voten por Pablo Hernández. Claro que sí, porque este 28 de octubre todos a votar por un mayotino de corazón y que ya dé un puntapié inicial para crear la comuna del mismo nombre. Pablo Hernández, concejal. Vota H32. Pablo Hernández. Pablo Hernández.